¿Qué es la educación para adultos? Bueno, primero hay que entender que el sistema mexicano tiene como cuatro grandes ámbitos de incidencia en la formación profesional para el trabajo. Primero el tema de educación para adultos, ahí el INEA ha tratado de vincularse con el tema de las competencias y de tratar de certificar competencias que van aunadas a la alfabetización. Entonces ahí hay un gran rubro que necesitamos estudiar mejor cómo ha funcionado. Segundo nivel es la educación para el trabajo, y ahí tenemos instituciones como los ECATIS, donde se ofrece formación profesional que no está necesariamente vinculada al ámbito de la educación media superior o superior, sino son instituciones que ofrecen la formación. También hace falta estudiarlas y conocerlas mejor. En tercer lugar es la educación media superior, que tiene salidas para el campo ya laboral, en donde un estudiante puede acceder a este sistema, quedarse ahí, adquirir una formación técnico profesional y empezar a trabajar. Y el cuarto es, pues obviamente la educación superior, cuando uno estudia en el nivel superior, donde tenemos los institutos tecnológicos superiores, los TCUs, y también tenemos la formación de especialidad, maestría, doctorado, licenciatura, por supuesto, donde también están vinculados al campo laboral. Entonces creo que lo que hace falta es que estudiemos cómo se están articulando, qué está pasando con cada uno de estos distintos ámbitos, y si están funcionando y si están respondiendo a las necesidades. Parte del problema, un indicador que tenemos, es que hay 30 millones de mexicanos en rezago educativo, en distintos niveles, el que no sabe leer y escribir, el que no concluyó la primaria, la secundaria, y la media superior. Y yo creo que ese es un indicador de que las salidas que está ofreciendo el sistema educativo no están funcionando del todo, y entonces hace falta muchísimo trabajo de articulación de políticas, de ofrecer mejores opciones, y de un sistema flexible. Yo creo que eso nos hace falta, y eso sería clave para que en México, esta transición educativa, y cuando no tienes opciones, pues puedas encontrar una manera de certificar lo que sabes, y poder ingresar al campo laboral, así como todo el tema de la formación especializada, pues que es muy importante hoy en día, ya se ha discutido el tema de los nuevos empleos, de las necesidades laborales, etc. Pues bueno, yo lo que siento es que, lo que considero es que necesitamos más datos sobre cómo ha funcionado. Como te digo, es muy complejo, son muchas instituciones, muchos tipos de bachilleratos, profesionales, técnicos, está el nivel federal, el nivel estatal, entonces hace falta más análisis y más datos para saber qué está pasando con estos jóvenes que se están formando, quiénes acceden al campo laboral, en cuánto tiempo, cómo les va en el mundo laboral, en términos salariales, en términos de movilidad laboral. Entonces, de algunos datos que tenemos, unas instituciones les va mejor que otras, también depende mucho, por supuesto, de la parte económica del país. En la medida en que México no crece económicamente, pues eso es un problema en términos de la creación de empleos, de la inserción laboral, de los sueldos, y bueno, todo eso se complejiza, por supuesto, en un mundo donde todos estos debates también están ahí, ¿no? Ahorita estamos en la negociación del Tratado de Libre Comercio, el sector automotriz es fundamental en México, en muchas regiones, dependen exclusivamente casi de ese sector y pues estamos en este debate de qué va a pasar. Entonces, yo creo que todo eso se junta y hace falta para que podamos tener un diagnóstico más claro, ¿no? Tenemos unos estudios, tenemos por aquí y por allá, pero hace falta entender mejor todo el sistema, cómo se está articulando, ¿no? Pues yo creo que un tema muy importante es que el nivel está, el nivel educativo mexicano es muy estratificado, esto que significa que no todo mundo accede a las oportunidades educativas que quisiera, ¿no? Entonces, ¿importa mucho tu origen socioeconómico? Eso es fundamental decirlo hoy en día. Eso importa mucho para saber a dónde tienes posibilidades de acceder. Entonces, está muy estratificado, necesitamos meter esa discusión que tiene que ver con equidad, educativa también y social. El otro tema es quiénes acceden a las distintas modalidades. Entonces, no es lo mismo un estudiante que accede con pocas posibilidades o que accede a su última opción educativa y ver qué sucede con ese estudiante, por ejemplo, si fue una formación técnica o profesional técnica y cómo le fue a ese estudiante, desde dónde partió a un estudiante que con todas las posibilidades socioeconómicas acceder a la universidad que él quería o ella quería y entonces también cómo le va a ese estudiante. O sea, el origen sí es muy importante en un país como México donde la desigualdad es fundamental. El otro tema es también cuánto estamos invirtiendo en recursos públicos en la formación de estos estudiantes, cuánto está invirtiendo el sector privado también en este tipo de opciones y en ese sentido ver en qué tanto diálogo existe entre esta formación y luego lo que se necesita en el campo laboral. Yo creo que también hay que... Es muy problemático este tema, ¿no? La educación no puede sólo responder a las necesidades del campo laboral, por más importante que sea en términos de que finalmente es el lugar del empleo. Pero estamos hablando de formación de ciudadanos, de la formación de sujetos. Entonces, no todo puede responder necesariamente a cuál va a ser el empleo que van a desempeñar y en dónde. Sí es muy importante, pero también es muy cambiante, ¿no? Las industrias, los empleos van cambiando. Entonces, no puede haber una relación sólo enfocada a eso. Se tiene que pensar también en la parte de la formación de los ciudadanos y de los sujetos y eso por un lado. Y por otro, yo creo que también hacen falta mensajes más claros por parte del sector empresarial y el sector industrial. Mensajes más claros sobre qué tipo de empleado están buscando y cuáles son esas características porque hoy en día pues el debate tiene que ver con respecto al tema de la especialización frente a la formación de otras habilidades o competencias, ¿no? Se habla de competencias globales, de competencias socioemocionales, de competencias del siglo XXI, ¿no? Donde entran todos estos temas como pensamiento crítico, flexibilidad, tolerancia, trabajo en equipo. Entonces, ¿qué tanto peso le vamos a dar a una y a otra cosa? Yo creo que ahorita los sistemas educativos están debatiendo eso y sí es muy importante que en México también analicemos cómo se están dando estos fenómenos en otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!